Y de inmediato les cuento que Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, organiza para el mes de marzo un paseo para sus fieles oyentes. Tengan mucha prisa porque mucha gente va a este tipo de paseos y sin duda se puede usted quedar sin cupos. Vea la nota. Disfruta del verano. Radio Santa Rosa organiza el próximo sábado 8 de marzo un paseo para sus oyentes a Sayán, en la provincia limeña de Guaura. La intención de este viaje es integrar a toda la familia de esta emisora católica. Se va a visitar la gruta de la Virgen de Fátima, la Plaza de Armas, la Iglesia de San Jerónimo, donde se va a realizar también una misa, todo un recorrido, un tour que se va a realizar desde aquí, desde Radio Santa Rosa, desde muy temprano. El punto de encuentro será en la sede de esta casa radial a partir de las 7 de la mañana. Los organizadores recomiendan a los oyentes llevar protector solar para protegerse de la piel en la tierra del eterno sol. Llevar sombreros de a la ancha, agua, bloqueador, polos de algodón también, para poder tener una correcta cuidado de nuestra piel. Los oyentes retornarán ese mismo día a las 8 de la noche. Radio Santa Rosa realizará por primera vez este paseo en el año y también habrá otras en diversos lugares fuera de Lima.